Música Jaiho Jaiho Tumhari Ji Bajrangbali Jaiho Jaiho Tumhari Ji Bajrangbali Lekhe Shivarup Aana Gajab Ho Gaya Jaiho Jaiho Tumhari Ji Bajrangbali Lekhe Shivarup Aana Gajab Ho Gaya Jaiho Tretta Yugme Ther Tum Aay Dwaapar Me Bhi Jaiho 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 Tumhari Ji Bajrangbali Jaiho 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 Tumhari Ji Bajrangbali Música Hei Pachpan Ki Kahani Nirali Badi Cuando llegue la voz, la luz de la luz, la luz de la luz Cuando llegue la voz de la luz, la luz de la luz Cuando llegue la voz, la luz de la luz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!